¡Hola! ¡Muy buenos días a todos Eternos! Me llamo Jebel y ya tenemos aquí Jex Bounty, la nueva aventura de Eternal. Como sabéis y ya anunciamos, Jex Bounty es un pack de 16 cartas que además nos incluye un nuevo modo aventura que nosotros tendremos que jugar contra diferentes bosses para ir desbloqueando cada una de las cartas. Como sabéis, su precio es de 1000 gemas o de 20.000 monedas del juego. Muchos de vosotros me habéis pedido que haga una guía, una review de si vale la pena o no comprarlo ahora que ya han aparecido las cartas. Así que es lo que me propongo hacer. Realmente no sabremos si vale o no la pena comprar el pack hasta que pase más o menos una semana, 4 o 5 días, para que la gente ya se haya acostumbrado a todo el pack y ya veamos realmente buenas implementaciones de las cartas en algunos de los mazos existentes o si tenemos mucha suerte y el pack impacta suficientemente bien, nuevas versiones de mazos. Así que realmente ahora solo estamos haciendo una preview, primeras impresiones si queréis, una predicción de lo que yo creo que va a suceder con las cartas que incluyen este pack. Así que bueno, intentaré deciros desde mi punto de vista si vale la pena o no adquirirlo y analizaremos un poco las cartas que lo conforman. Después, si hay tiempo y la voz me da, pues intentaremos también hacer las primeras alas porque la verdad es que me apetece muchísimo hacerlas. Y si no estuviera resfriado y no supiera si me va a dar o no la voz, seguramente lo haría en directo con vosotros, pero lo haremos en vídeo. Así que, sin más delación, vamos a analizar un poco el pack. Reward Details. Empezaremos por el final, si os parece, de este pack de 16 cartas, porque creo que la chicha está más hacia el principio. Vamos allá. Primera carta, Quarry. Quarry es una carta de Stone Scar, es decir, de fuego y las sombras, que por dos lo que hace es que robas dos cartas, bueno, coges dos cartas, las dos cartas de la parte superior de tu mazo, y coges una y le reduces el coste, la que tú elijas, y después descartas la otra. ¿Es una carta útil? ¿Es una carta buena? Me parece una buena carta, por el hecho de que te permite reducir un poco el coste, es un poco una mecánica de RAM, pero me parece que el hecho de que en sí misma te permita robar es una mecánica de Value, así que yo le auguro futuro a esta carta, pero solo en mazos más de tipo control, que requieran de realmente escoger la carta justa y si podemos abaratarla. No me parece una carta definitiva, no me parece una carta extremadamente fuerte, pero sí me parece una carta con mucho Value, por el hecho de que te da robo de carta, y que su efecto está bastante bien. Pero básicamente para mazos de control, y ahora mismo ya sabéis que el Stone Scar anda un poco flojo de control. Para una Stone Scar, sin embargo, podría ser una opción valiosa, e incluso para alguna de las Stone Scar tipo controlera, como la que a mí me gusta jugar y os presenté, puede funcionar bien. Así que simplemente una buena carta, sin más, no una carta por la que os valiera la pena, al menos de momento, comprar el pack solo por ella. Clipsize Porter. A ver, Clipsize Porter tiene un gran problema con analizar esta carta, y es que realmente la opción que te da es una opción extremadamente Value. Por 1 tienes una 0-1 que en Echo, es decir, que cuando la robes, va a hacer una copia de sí misma. Ese principio es muy bueno. Estás pudiendo jugar dos cartas. Dos cartas que, bueno, el problema que tienen es que son, literalmente, por números malas cartas. 0-1 sí que es verdad que tú las puedes reforzar, pero a priori son más opciones, y de early solo te servirán para bloquear las cosas más débiles y morirán en el mismo turno que las bloqueen. Así que a priori a mí me parece, no una mala carta, porque no lo es simplemente por el hecho de tener Echo, pues el Echo te compensa el hecho de tener 0 de ataque, pero no me parece una carta para el metagame actual, así que no creo que impacte fuertemente, y claramente no estarás más fuertes del pack. Houn, una carta del arquetipo Justice, por 5 de Power y un punto de influencia de Desinjusticia, juegas una Relic Weapon 3-3, o sea, te pones en tu avatar un arma de 3-3, o le das a la Relic Weapon que ya tengas puesta, más 3-3. ¿Qué me parece esta carta? Me parece que te da, sinceramente, poco por lo que pagas por ella, por 5 estás dando más 3-3 o un arma de 3-3, un arma pobre si contamos números brutos, y básicamente me parece una carta que es muy poco versátil. ¿Le da utilidad? Sí. Creo que los mazos basados en armas pueden funcionar muy bien, ya que te permite reforzar aquellas armas que ya son muy definitivas para ti, y hacerlas mucho más fuertes. Sobre todo me gusta la parte de refuerzo que tiene. También me gusta que sea versátil para poder hacer las dos cosas, pero ahora sí no me parece una gran carta. Me parece una carta más bien de soporte a mazos actuales y no son muy bien soportes. No veo que aporte gran cosa a los mazos de armas que ya tenemos actualmente. La mejor opción de aquí sería una armory típica. Pero sinceramente es mi opinión, y espero equivocarme, no creo que le veamos mucho uso en el metagame actual. Praxis Oulao. Por 3-1-3-1, ¿qué hace? Al final de tu turno, al final, at the end of your turn, al final de vuestro turno, ¿será al final de los dos turnos? Bueno, si no tienes cartas, supongo que se refiere al final de nuestro turno, si no tienes cartas en la mano, robas un Praxis Oulao de tu deck. Este es un efecto que Eternal no tenía hasta el momento. El hecho de quedarte sin cartas te premia con el hecho de que vas a robar sí o sí el Praxis Oulao, y eso es una buena opción sobre todo para mazos agresivos, que son los únicos que van a agotar las cartas. ¿Qué me parece esta carta? Me parece un buen añadido, me parece una buena mecánica interesante, pero me parece una opción más de futuro que de presente. ¿Por qué? Actualmente los mazos agresivos, sobre todo Stone Scar, Stone Scar, Jito, bueno, Jito Queen, concretamente, y Burn Queen, y Rakano, que son los que podrían beneficiarse más de este tipo de cartas, ya están muy, muy construidos, ya tienen la presión de cartas necesario que necesitan. ¿Se puede poner un Praxis Oulao y les va a reforzar? Sí, sin duda. Pero, ¿te vale la pena quitar alguno de los turnos 3 que ya llevan por él? A mi modo de ver, no. Por ejemplo, veamos la, pensamos un momento en la Jito Queen. ¿Qué lleva de turno 3 la Jito Queen? Lleva la arma esa, que te da un Oni Ronin y refuerza una de tus criaturas, que es mucho más valvo que el Praxis, ¿qué tenemos de turno 3? Tenemos la criatura que la tiras, que es una 3-1, como el Praxis, y recuperas una carta del cementerio, la mayoría de las cartas que tienes tú, tienen efectos, con lo cual te compensa recuperar algo del cementerio. ¿Qué turno 3 tenemos? El Rally, no vas a quitar un Rally, que te da más 2 a todas tus criaturas, y es uno de los, de los corazones del mazo, por un Praxis Oulao. Así que considero que un turno 3, la Jito Queen va más que ser vida. ¿Qué tiene la Burn? La Burn tiene muchas de estas cosas, y es que además tiene muchos hechizos que la Burn requiere para su plan, así que no hay nada que tú realmente puedas quitar para dar espacio al Praxis Oulao. Ahora sí, sería un buen añadido, y creo que funcionaría realmente bien, por el hecho de que muchas veces se quedan sin cartas en mano, estos arquetipos, pero aún así, es una mecánica muy arriesgada, porque a ti siempre te conviene guardarte cartas en la mano, de hechizo sobre todo, de hechizo rápido, para poder sorprender al rival. Con lo cual tú no vas, esta carta, si quieres sacar esta carta, casi que te obliga a tirar ya el hechizo. No me parece sinceramente una carta que vaya a tener un gran impacto en el metagame, aunque no me parece para nada mala. Me parece que su mecánica es muy interesante, y si la cogen para otras cartas, va a estar muy bien. Cabal Spymaster, arquetipo Fel, por cuatro es una carta, es una 4-4, números simplemente decentes por lo que es, pero es que hace, tus unidades pueden infiltrar cualquier número de veces. Esta carta, es una carta que desde que salió, y hace mucho tiempo que se anunció esta carta, todo el mundo dijo lo mismo, y es que, bueno, la mayoría de gente, tanto en Reddit como en diferentes páginas, dijeron lo mismo. Es una carta muy buena, sus números ya de por sí son buenos, es una carta con un efecto brutal, que en flitres todas las veces que quieres, hace que virtualmente, la fel en rogue, leed Haunted Scream, leed lo que queráis, pero que se basa en infiltrar, básicamente hace que todas las criaturas, pueden infiltrar un montón de veces, y normalmente los infiltrar, hacen un efecto desbastador solo con una vez, que implica que, que lo hagan un montón de veces, lo puede volver super poderoso. Esencialmente, que van a ir a por esta carta a muerte, y van a obligar a gastar algo, muy gordo, porque está, por ejemplo, fuera del rango de cartas como Torch, que hacen 3 puntos de daño, en el cabo del Spymaster, porque si no, si la colocas en mesa, todos estos infiltrar, van a ser super efectivos. Problema que tiene, que es de coste 4, y que pasa, que en el coste 4, la mayoría de mazos, ya tienen defensas contra los infiltrar, ya tienen maneras de evitar, que tu coloques un infiltrar, y pase como para hacer su efecto. Pero no así, me parece una buena carta, y una carta que seguramente, en las Feldroggies se jugará. Aunque, ya os digo que por su coste, no me parece una carta definitiva, porque, es que realmente, en turno 4, el otro ya tiene que tener defensas, contra tus infiltrar, con lo cual no te dejarán pasar, y mientras tanto, van a lidiar con ella. Pero como tiene tan buenos números, igualmente, me parece un buen añadido. Un añadido, si queréis, más midrange, siendo los mazos de infiltrate, más de intentar atacar, y ganar rápido, a base de presión de infiltrate. Pero me parece un buen añadido, me parece esta realmente, una de las mejores cartas del pack. Sinceramente. Avisar Patriarch. Por 4 en las 4, son números horribles. Arquetipo Olisen. Vuela. Y hace que tus dinosaurios, cuesten 1 o menos. Ultimate. Si pagas 6, todos tus dinosaurios, ganan más 2, más 2. Claramente, es una carta racial, de las típicas que hay, en este tipo de juegos, que está hecha, básicamente, para jugarse mazos de dinosaurios. Pero tiene varios problemas. El primero es que, su coste, aparte de ser muy elevado, para los números que te ofrece, gasta, o sea, requiere 2 puntos de influencia, de cada tipo, de la Elysian. Me explico 2 de azul, y 2 de dorado. Y eso es un problema, para la mayoría de mazos, que, hacen que igual, en turno 4, tienen 3 de uno, y uno del otro, pero no tienen, 2 de cada uno. Eso puede ser un problema. Este es el primer problema que tiene. En sí, es un dinosaurio bastante débil, pese a que tiene volar. Pero, bueno, como tiene volar, precisamente, digamos que su coste no estaría mal. Que tus dinosaurios cuesten uno menos, mola bastante. Pero es solo mientras él esté en el campo. Nada garantiza, con la cantidad de removals que hay ahora mismo en el juego, y demás, es el control con mucho removal, que esté en el campo el tiempo suficiente, como para amortizarlo. Si lo tiras en turno 4, prácticamente, seguro que le van a tirar algo, antes de que llegue el turno 5, y tú puedes tirarle, tirarle los dinosaurios más baratos, que es lo que te interesaría. Y además, lo más interesante que tiene, es el ultimate, pero es que estás pagando 6, estás pagando 10, para una criatura 2-4, que hace que, sí, los otros dinosaurios tengan más 2-2, pero, o ya tienes varios dinosaurios en el campo, para que esto te compense, y lo usas como finisher, para reforzarlos del todo, o realmente tienes una carta, por coste 4, llamada Chena Novelis, que da más 1-1, y si tienes 8 más de power, ya da más 2-2, a todo, no hace falta que sean dinosaurios. Así que, realmente, esta carta, ¿me va a hacer que se jueguen más los mazos dinosaurios? Sí, probablemente contribuye a que veamos más dinosaurios en el meta, pero, ¿nos va a potenciar como para que estén en los tops? En mi opinión, definitivamente, bueno, en mi opinión, no. No, porque no es una carta suficientemente poderosa por sí misma, como para ello, requiere pagar demasiado, para lo que te ofrece, y su efecto más interesante, ya tiene un coste 4, que lo hace inmediatamente, que es la Chena Novelis, así que, sinceramente, al menos para el metagame actual, no veo que esta carta cambie demasiado las cosas. Comprie Emissary, por 3-1-2-2, que hace que tú puedas jugar una carta de poder adicional cada turno, mientras esté vivo, lógicamente. A ver, esto puede ir bien en qué? En mazos que se basan en la mecánica en power, porque te permite tirar varias cartas de poder al mismo tiempo, o sea, en el mismo turno, concretamente dos, con lo cual se benefician. Básicamente, ¿qué beneficia? Pues a la Big Combre y a la Combre Agro, esencialmente. Hay otros mazos que tienen estas mecánicas, pero sobre todo beneficia a estas dos, y alguna Lissan, pero poco más. Por no menos una carta mala, al ser por 3-1-2-2, y eso sería perdonable, porque su efecto es muy bueno, el problema que tiene es que precisamente es una 2-2, es decir, muy poca vida, con tan poca vida, cualquier cosa prácticamente se lo carga. Y lo único que está a salvo, y es interesante por ello, es de Anilate, que lo que hace es cargarse una carta de un solo tipo, y él es de dos tipos, es de arquetipo Combre, pero, por cierto, he dicho que en alguna Lissan sería interesante, pero no podemos jugarla en Lissan, porque es Combre, disculpad. Así que podríamos, por ejemplo, jugarla en una Time Justice Primal, por ejemplo, pero no en una Lissan, disculpad. ¿Me parece una buena carta? No me parece mala. No es una, gran carta, pero no me parece mala, me parece que puede contribuir al plan de Empower, pero que definitivamente no lo refuerza de forma notaria. Me interesa más por una mecánica y es el RAM. En este juego ya había mecánicas de RAM, pero no eran demasiado pronunciadas, y el Combre Emissary te permite hacer realmente RAM en turnos muy bajos, que es el RAM para los que no se apaga. El RAM es la mecánica de conseguir tener más rápido que el rival una gran cantidad de poder. Si tú consigues acumular Power, Power Max, me refiero, antes que el rival puedes tirar cartas caras antes que el rival y lo vasallas a base de poder tirar cartas caras, por ejemplo, en un turno 3 si tú puedes tirar turnos 5 y el rival solo tiene 3 de Power, lo vasallas a base de rampear, de conseguir escalar rápido hacia los turnos en que tú puedes tirar cartas poderosas. Y en ese sentido me parece que el Combre es el primer paso para ver mazos más rampeantes y basados en esta mecánica y eso me parece interesantísimo. Yo soy un gran fan de la mecánica RAM y siempre lo he utilizado en muchos de nuestros bueno, de los juegos de cartas y en ese sentido me parece una carta muy interesante. No me parece una carta que ahora mismo vaya a impactar muy fuertemente en el metagame pero sí es mi apuesta para el futuro de cara a que veamos nuevos cuando sea reforzado por otras cartas que veamos nuevos mazos sobre todo basados en esta mecánica del RAM que ahora mismo nos está viendo muchísimo en Eterna y la verdad es que me gusta la idea de que empiece a verse más. Estraying to the Shadows yo soy fan de esta carta ya de entrada es una de las cartas para mí está en el top 5 del pack fácilmente. Carta de las sombras turno 5 todas las unidades ganan menos 4 a mi modo de ver es el Harsul de las sombras tiene el mismo turno que el Harsul afecta a todas las unidades como el Harsul solo que no se carga todo lo que hay sino que da menos 4 de salud pero menos 4 de salud significa que mazos agro te los cargas mazos midrange te cargas todo excepto aquello que hayan podido reforzar bastante mazos control es cierto que puede no ser tan útil como si por ejemplo el Harsul y por eso el Harsul es una carta mucho más definitiva que esta de la Train to the Shadows pero hey es que el arquetipo de las sombras es el arquetipo que tiene casi más removas del juego y le está sumando un removal en área de una potencia bestial es decir más leña para nuestros control el problema es que en turno 5 lidia con otros muchos turnos 5 que los mazos de control de las sombras ya utilizan bastante pero te están dando un removal que solo tenía hasta el momento el color verde un removal tan definitivo me parece darle más leña a un arquetipo que ya de por sí está muy enfocado o parece muy destinado a ir hacia el control como es el arquetipo de las sombras me encanta esta carta es una carta típica de todos los juegos de cartas y me encanta que la añadan ya así que yo creo que es una carta que veremos en el juego y veremos en varios mazos y que va a provocar que los mazos de las sombras de control que ya de por sí son muy avariciosos ya de por sí se basan en mecánicas muy caras aún se permitan el lujo de ir hacia más allá hacia cartas más late y eso bueno puede ser muy bueno porque trae la variedad de mazos y puede ser muy malo porque es desesperante porque las partidas se van a alargar más cuanto más al late vayan tiranais bien tiranais me voy a mojar mucho puede ser que el futuro me dé una patada en la boca en ese sentido y me desminta pero yo tiranais creo que es literalmente la única carta del pack que es literalmente mala ¿por qué me parece literalmente mala? porque por 4 lo que hace es transformas una unidad en un 5-5 carnosaur que es esto de aquí bien pagas 4 para invocar una 5-5 si te la tiras sobre alguna de tus criaturas pero estás sustituyendo una criatura que ya tienes con lo cual no estás exactamente ganando tiempo ganas value porque la haces más fuerte de acuerdo pero estás pagando 4 por una 5-5 ganas más 1 más 1 pongamos en el otro caso como es una fast spell la tiras sobre alguna carta poderesísima del rival pongamos que la tiras sobre una 10-10 por decir algo le estás dejando una 5-5 en mesa pagando 4 o sea has perdido un turno 4 o gastado la mitad de un turno 8 por dejar una 5-5 en mesa que es una 5-5 que no es una 3-3 o una 2-2 o algo que te puedas cargar con una torch es una 5-5 no sé me parece una carta extremadamente circunstancial contra que la vas a utilizar contra como silencio yo que sé te tiran una vara y conviertes en una 5-5 sin efectos sí está bien pero tienes cartas que se cargan al rival tienes cartas que silencian al rival y ambas más baratas que este tiranais con lo cual me parecen mejores así que en ese sentido me voy a mojar y creo que la tiranais no va a ver nada de juego y si lo ve tiene que ser en alguna especie de combo que yo ahora mismo no concibo porque no me parece para nada una buena carta pero es mi modo de ver como mucho ya os digo me parece incluso más útil como acelerador de tirar un turno 4 y reforzar yo que sé una criatura de estas que utiliza el arquetipo Elysian para conseguir mana rápido una 2-1 de esas o algo así y convertirlo en 5-5 pero así te estás gastando un turno 4 entero así que ya os digo que para mí ya me he mojado suficiente es literalmente la única carta mala literalmente mala del pack Copperhide Bailir por 3-1-2-3 con Warcry cuando invocas las unidades enemigas ganan menos 1 de ataque top 5 para mí seguro de este pack a ver es un turno 3 de números yo diría que decentes por 1-2-3 con Warcry podríamos considerarlo en realidad una 3-4 así que son números bastante buenos pero es que además el efecto que tienes es perfecto para el metanagame de agro que tenemos estás dándole menos 1 de ataque a todas las criaturas enemigas ¿sabéis lo que es eso para una Jito Queen? o para una Burk Queen? o para un Arracano por ejemplo o incluso una Combre y Agro todo el ejército de criaturas que tenga se van a ver debilitadas vas a ganar un tiempo bestial en el mejor de los casos en turno 3 turno 3 es un gran momento para detener la agresividad y dándoles menos 1 de ataque conseguirás detener mucha de esta agresividad aparte que tienes una criatura fuerte en mesa así que es casi como un removal solo sería superable si en lugar de dar menos 1 de ataque diera menos 1 de vida ya estaría totalmente rota porque la usaríais como removal en este caso no es exactamente un removal pero si que va a destruir mucho los planes de las Jito Queen por ejemplo ya que muchas de sus criaturas solo tienen ese punto de ataque o si tienen 2 se convierten en criaturas débiles así que ya no pueden intercambiar tan fácil y es un turno 3 repito turno 3 detener la agresividad Jito Queen yo compro me parece una carta brutal me parece una carta magnífica para el meta y que realmente tiene capacidad por sí misma de impactar en el meta actual y de verse en mazos agresivos de tipo Combre de tipo Rakano para contrarrestar todo el resto de mazos agresivos sobre todo estamos hablando de Stonescar y en mazos midrange para destruir todos los mazos agresivos todo el resto de mazos agresivos y debilitar al resto de midrange parece que es una carta muy muy buena y creo que en este caso no me equivoco me parece una carta muy valiosa Behemoth y Bernal y Bernante por 7 es una 4-4 que tiene Fate que es que cuando la robas hace una algo en ese caso da al Behemoth más 2-2 o sea se convierte en una 6-6 y ganas 2 de Salud no me parece una carta para el metagame actual no me parece que vaya a tener un gran impacto primero porque es muy cara turno 7 con todo lo cara que es solo se va a convertir en una 6-6 con lo cual está por debajo de lo que pagas por ella por mucho que te dé los dudos de salud ahora mismo la salud no es tan tan importante en el metagame que tenemos y vale que tú puedes devolvértela una y otra vez para irla reforzando y tal pero me parece un combo demasiado lento así que esta carta para el meta actual no me parece una carta que pueda funcionar bien me pasa un poco igual con el pasaje de los eones por 6 silencia todas las unidades enemigas y mata todas las unidades todos las los objetos las armas enemigas si eso fuera todo el mazo me parecería una carta brutal pero si es como creo una carta que afecta solo lo que hay en el campo me parece una carta extremadamente lenta si tú te gastas todo un turno 6 en silenciar las criaturas si es un mazo agresivo y te ha llenado el campo le da igual que le silencias las criaturas porque ya solo por presión de campo te va a ganar si es un mazo midrange y sus criaturas son fuertes le puede importar más pero sus criaturas seguirán teniendo buenos números y si es un mazo control el silencio está bien pero te estás gastando todo un turno 6 y le estás básicamente alimentando que él llegue más al late y te reviente ¿contra qué sería más útil? contra mazos de armas claramente porque le puedes destruir todas las las reliqui weapons que tenga o todos los refuerzos que tenga pero llega muy tarde llega en turno 6 en turno 6 vale que te puedes cargar armas poderosas vale que contra los mazos estos que se basan en acumular reliquias funciona pero es que no hay grandes mazos ahora de acumular reliquias que estén arriba del todo en el metagame así que ahora por el meta actual es una carta demasiado tech es una carta que yo a mi modo de ver ahora mismo no va a ver demasiado juego pero porque el metagame no la acompaña en el momento en que el metagame sea más de de objetos veamos llamazos controleros muy agresivos hay muy agresivos disculpad muy avariciosos con muchos attachments con mucha acumulación de reliqui weapons ahí sí que esta carta podría ser incluso indispensable pero como no estamos en este metagame ahora mismo para mí no es una carta que se adecue al meta y por lo tanto no va a haber demasiado juego ahora bait tengo gran problema en analizar esta carta y en predecir su futuro por 5 es una 1-1-1 que son números horripilantes que tiene la mecánica en tom en tom es que cuando muera va a hacer algo en este caso juegas a un a un dragón 7-7 que tiene volar y perforar el típico dragón en steel boat que ya conocemos todos a ver esta carta puede ser muy buena y a la vez terrible ¿por qué? porque es un turno 5 un turno 5 por una 1-1-1 es un suicidio contra la mayoría de mazos ¿pero qué sucede? es una magnífica bloqueadora o sea básicamente el rival sabe que cuando se cargue esto cuando se cargue la bait va a sacar un 7-7 con lo cual está sacando un valor inmenso en realidad es una 8-8 encubierta por 5 lo cual son números brutales ¿pero qué pasa? tú la tienes en turno 5 o la suicidas tú inmediatamente con lo que tengas y ya te implica gastarte otra carta o si la silencian se acabó vale no hay tantos silencios ahora mismo en meta pero a la que se popularice esta carta el silencio va a estar al orden del día y por ejemplo ya tenemos un mazo en top 1 que tiene muchísimo silencio que es el el big company me parece una buena carta sí me parece una carta muy interesante me parece una carta muy distinta a lo que tenemos habitualmente me parece una carta que el color rojo no tiene en el sentido de que es una carta bastante late y con un efecto interesante pero no me parece una carta que le puedes sacar tú demasiado rendimiento pensad que para sacar el rendimiento absoluto tú tienes que tirarla y gastar un removal para cargártela tú y así te aseguras de que haces efecto porque si no si te la silencian has gastado 5 de power para 1-1-1 y esto todo esto para sacar una 7-7 vale puede ser que el removal te cueste 1 estás gastando 6 de mana por una 7-7 vale la pena sí pero es casi más sencillo ponerte el steel bone dragon y ya te asegures que cuando lo juegues es así sin embargo la mecánica de entome es interesante tienes un bloqueador que el rival sabe que a la que él muera va a salir algo y si no tienes silencios si o si va a salir steel bone y mientras tanto te ha detenido un golpe por eso yo no la clasificaría como una carta mala no me parece en absoluto mala me parece lenta demasiado lenta para lo que es el meta tan polarizado que tenemos ahora entre control que normalmente tiene maneras de lidiar contra estas cosas y agresivo que bueno sí que le puedes meter en un problemón pero es un turno 5 con lo cual igual llegas tarde para pararlo con esto y vamos a ver con las 3 últimas cartas nictotraxian posite una carta de todos los puntos de influencia una 8-8 que vuela números brutales la carta con mejores números con diferencia por su coste vuela y tiene fate que significa que cuando la robes va a hacer algo en este caso creas y robas una carta random esta carta es brutal esta carta es valiosísima esta carta es magnífica te está dando 2 cartas con ella misma está creando una carta sea lo que sea estará bien porque te está dando una carta de más simplemente por robarla tiene números buenísimos o sea tiene vuelo que podríamos considerar que da más 1 más 1 así que es una 9-9 por 7 y es que es bestial es bestial se va a jugar no creo y ahora me mataréis ¿por qué no creo que se vaya a jugar? primero porque los mazos de toticolores mazos arcoerist totales apenas se ven y los que se ven no son demasiado potentes son básicamente los mazos de strangers los que utilizan los 5 colores y normalmente los mazos de strangers como se basan en sinergia racial en intentar combinarse para tu acumular y que sean los extranjeros las cartas más fuertes entre ellas no vas a llegar al turno 7 si llegas al turno 7 es mala señal porque significa que que o ya tienes la partida ganada porque has acumulado y te queda un turno para ganar o si se está dirimiendo la partida y te enfrentas a un mazo control vas a perder si te enfrentas a otro misdredge vale puede ser que Nicotraxen te dé la victoria pero es muy lenta por muy buenos números que te ofrezca es lentísima mira tenemos una carta similar voy a quitar esto un momento ¿dónde está? ancient terrazone por 7 1 a 8 8 inmune al daño mira un efecto bestial ¿se está viendo? no y es mucho más fácil jugar el ancient terrazone que es de un solo color que la carta que nos ocupa y el efecto de invulnerabilidad es no es bueno digamos que son comparables si es invulnerable el daño mola muchísimo pero robar una carta y crearlas es genial también y vuela además la otra pero si el ancient terrazone no se está viendo mi apuesta es que esta tampoco se va a ver y más teniendo en cuenta que vales ya se veían elixians en el top y no se juega mucho y en cambio no se ven nada los mazos de strangers y esta es igual así que nicotraxia me parece una opción más de futuro que de presente cuando los mazos de extranjeros los mazos multicolor saquen realmente un arquetipo bueno tengan las cartas suficientes como para crear un arquetipo competitivo si quizá nicotraxia tenga su momento pero es excesivamente lenta para el meta actual y es demasiado inespecífica al tenerse que jugar con los cinco colores la hace literalmente inviable para la mayoría de mazos y eso es una pena porque nicotraxia en sí tiene unos números magníficos pero mi apuesta para esta carta es que no se va a ver prácticamente check the bounty hunter por 6-6-4 de arquetipo racano con quit draw que ya sabéis que significa que cuando atacas cuando eres tú el que ataca tú haces el daño primero y por lo tanto si te cargas al bloqueador ya no te hiere cuando le invocas silencia y estunear una unidad enemiga es bueno en el sentido de que tiene un efecto inmediato silenciar y estunear eso está muy bien el problema que tiene es que es racano el racano no necesita esta carta para ser viable tienes cartas mucho más baratas que hacen efecto racano al menos actualmente es una carta inútil no puedes reforzar racanos midrange y racanos control el problema que no hay ni dios que utilice racanos control porque simplemente los racanos agresivos son mucho mejores y los que utilizan racanos midrange tienen mejores opciones que jade de bounty hunter normalmente aunque juegues un racano midrange tú necesitas ya tener el campo dominado y por lo tanto el turno 6 te tiene que ayudar a contribuir con eso normalmente lo que tú juegas en turno 6 es algo que refuerce con un racano midrange y silenciar y estunear es una buena opción pero no es una opción definitiva es una opción tech vale es una opción tech que deja un cuerpo muy poderoso que te valdrá mucho la pena tenerlo si vale pero es que casi cualquier removal se la carga el permafrost la deja inútil el el alienate por ejemplo es buena por el alienate de strike se la carga la mayoría de si juegas contra un mazo control y has llegado el turno 6 y juegas esta carta 100% que la van a matar con lo cual no puedes aprovechar su cuerpo y te quedas con un silencio y un stun que en arquetipo racano por ejemplo tienes una carta por 2 de power que hace exactamente lo mismo ¿es una mala carta? no es una carta buena pero no es una carta al menos actualmente para el arquetipo o para como se juega su arquetipo aún así tengo muchas ganas de probarla en mi en mi racano midrange y shadowlands fester por 7 es una 5 o 6 que vuela y tiene ambos tiene 2 habilidades así que y 2 habilidades además bastante buenas así que ya de por si es una carta interesante pero es que además lo que hace es que cuando una unidad de enemiga muera va a tu cementerio y no al suyo esta carta va a hacer que todos los mazos que sean que jueguen con el cementerio poned aquí chen and killers chen and culties poned felm control poned felms rogers todo este tipo de mazos que se basan en el cementerio o que tienen una gran posibilidad de captar cartas del cementerio se van a ver muy beneficiaros del shadowland fester problema que tienen su coste es un turno 7 es un turno 7 que además para hacer su efecto bueno su gran efecto bueno que es el que el que todos queremos el que las cartas vayan al cementerio nuestro tiene que estar en el campo y realmente es posible que se lo carguen antes con algún removal pero aun así a mi me parece una buena carta yo la pondría en el top 5 de este pack porque es una carta de buenos números es una carta que en lo que serían las legendarias de las sombras que ya analizamos porque no era muy poderoso normalmente impacta bien o sea es un buen refuerzo pero es lo que os digo es turno 7 y en turno 7 un mazo de control normalmente ya tiene muy bien ejecutado su plan y está preparándolo si tu plan es básicamente basarte en el Shadowlands se la pueden cargar la pueden silenciar pero es que aun así es una buena carta si la silencian te deja un cuerpo bastante decente en mesa para poder combatir si no la silencian es un dolor de cabeza porque a partir de que empiezas a limpiar y tendrás muchas maneras de limpiar gracias a tu removal si juegas control pues básicamente te beneficias muchísimo de ello pero no es una carta definitiva pese a que es legendaria por eso mismo porque es muy lenta contribuye contribuirá a reforzar los mazos de control que ya existen y quizá lleve a crear algún otro tipo de o no no creo que lleve a crear algún otro tipo pero va a variar los mazos y eso es muy interesante es un Muskaf es una carta que debéis tener si o si jugáis con mazos de cementerio a mi modo de ver no el plan de cementerio ya está bastante tratado ya tenemos buenas cartas con buenas mecánicas esto simplemente es un refuerzo más y un refuerzo además caro con lo cual solo puede utilizarse en mazos de control así que por ejemplo Chenan Killer lo tendría complicado lo veo más en Film Control por ejemplo pero ahora si me parece una buena carta una carta que me muere de ganas de probar y su efecto es muy divertido y sirve para hacer estrategias muy buenas y por eso la pongo porque realmente es una de las cartas que tiene posibilidades de variar bastante el meta como está el meta no perdón de variar bastante como funcionan algunos de los mazos más populares del juego y con eso quedarían explicadas todas las cartas del pack vamos ahora con lo que yo creo de este pack ya me estoy quedando sin voz ¿qué creo de este pack? creo que es un pack extremadamente bien balanceado es un pack que combina cartas bastante buenas con cartas que simplemente no encajan en este metagame pero que puede que en el futuro las necesitemos y a la vez te da dos o tres joyas incluso cuatro diría yo para hacer que el metagame pueda variar para engrasar el metagame para hacer que cambie hacia cosas más interesantes yo os digo me apuesto en el sentido es Copperhalveiliff Copperhalveiliff va a detener mucho los mazos de agro Strain to the Shadows no va a detener los mazos de agro porque es turno cinco pero es dar más leña a los mazos de control para que puedan vaciar los campos agresivos ¿qué más tenemos por aquí? Quari empieza a introducir mecánicas de RAM que ya estaban introducidas pero no estábamos viendo las muchas y Combrimisari puede ayudar aún más a ingresar estas mecánicas de RAM ambas son cartas interesantes para empezar a introducir esta mecánica y muy bien medidas Cabal Spymaster es prácticamente una carta que en los mazos de Felnroge vais a tener que utilizar porque si bien funcionan sin ella pueden funcionar sin ella esencialmente con ella todo es más sencillo te permite dar miedo al rival te permite obligarle a reservarse quizá removals para vaya un momento se está acercando el turno 4 como me tiene un cabo el Spymaster me va a romper por la mitad tengo que guardarme ese removal así que es una opción que te hace ganar tiempo simplemente por el hecho de que existe esta carta y tú la puedes tener así que refuerza claramente los mazos así y Shadowlands Fister me parece una carta interesantísima igual que pero en menor escala bait porque pueden hacer puedes construir mazos con ellos con mecánicas muy interesantes vale la pena hoy por hoy el pack a mi modo de ver si dudáis en te crear los legendarios que refuerzan el metagame y compraros el pack solo por valor de cartas y aunque pueda sonar polémico no no vale la pena me explico 20.000 de oro son 3.200 3.200 son unas 6 legendarias como si como sea más o menos 6 legendarias bien construidas te pueden dar un mazo que actualmente es top un mazo que actualmente te permita engrasar tantísimo tu mecanismo de de ganar Rankage con lo que generas mucho más oro y posteriormente llegar a comprarte este pack y simplemente por las cartas que te dan con el pack no creo yo que te compense estas 6 legendarias por mucho que aquí te estén dando muchas cartas y entre ellas 3 de legendarias si contamos simplemente con el valor económico de las cartas claramente el pack vale la pena porque te están ofreciendo mucho por lo que pagas por él muchísimo pues si tenemos en cuenta como creo yo que va a impactar el metagame y lo que te ofrecen para el metagame actual si os renta más completaros vuestras colecciones o completaros un mazo fuerte con estos 20.000 de oro que coger este pack al menos esta será la previsión si tenéis los 20.000 y tenéis ya varios mazos fuertes ¿os compensa tener el pack? si si por las siguientes razones no tengo casi ninguna duda de que Copperfield Bayliff se va a jugar y va a ralentizar los mazos agresivos y va a hacer que los mazos agresivos bajen del top así que la vais a necesitar ¿qué más? Quarry puede ser una opción muy interesante y que se empieza a ver claramente si os gustan los mazos agresivos Praxis Outlaw es un buen refuerzo Cabal Spice Master es una carta de una presión increíble y de un turno bastante bien medido y ¿qué más? si ya queréis disfrutar al máximo Shadowlands Fister y Straying to the Shadows hará las delicias de cualquier amante del control así que en sí el pack es un muy buen pack es un pack muy bien medido es un pack que va a hacer que aquellos que no podéis acceder a él no os quedéis muy relegados pero aquellos que podéis acceder a él os veáis premiados con cartas muy interesantes y con poder variar en algunos puntos los mazos existentes e incluso quizá abre la puerta a crear algunos mazos un poco distintos pero mi consejo mi consejo mi recomendación actualmente es si os faltan muchas cartas id primero a completaros bien el set con estos 20.000 de oro coged un mazo fuerte y farmedad porque podéis adquirir este pack si ya tenéis más o menos los mazos que queréis id tranquilamente por este pack porque no os va a decepcionar tenéis 4 o 5 cartas muy buenas 4 o 5 cartas que os van alguna de ellas va a impactar muy fuerte en el meta y las otras os van a ayudar mucho a crear mazos muy interesantes que al final es lo que interesa en este tipo de juegos y lógicamente no hace falta que os diga a los que ya como es mi caso los que ya tenéis prácticamente el juego con el set 1 completado y tapar el de cabeza porque porque tiene cartas muy completas espero que os haya gustado mi análisis como os digo es una preview haré otro análisis valorando al cabo de una semana como ha impactado realmente en el meta y como ha cambiado los mazos existentes y espero que realmente nos sirva para que la tier list cambie y os voy a informar de ello no os preocupéis y por mi parte nada más se me ha quedado largo el vídeo pero creo que era necesario analizar en profundidad este pack así que espero que os haya gustado ya me pondréis en comentarios si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo estoy abierto totalmente a discutir porque me encanta poder hacer esto con vosotros me encanta lo cubrir con vosotros a ver como y hacia donde va a traer estas cartas nuevas del metagame y espero que podamos hacerlo en la sección de comentarios así que nos vemos en próximos vídeos eternos adiós chau